Ya volvieron a arreglar Comprado y sigue en el campo del escenario Contra la patada, oye que llenara Para realizar una monta sensacional Seguramente se llame con el nuestro Este es todo lo que hace Un pobre, impaciente, silencioso, guau Esta pasación está querido, silencioso ¿Quién sabe? Apuntando y quedando, apuntando y quedando, silencioso Apuntando y quedando, apoyando, patinetes, milores Comprado y despegando, metálico, guau Y despegando, metálico Y despegando, guau Y despegando, jugada 1-6, jugada 1-6 con alto Vendia, silencioso, el chimpancito, cabrón Podrín, suqui, bascato, también Comprado, cabrón Aquí estamos, comadito, ahora el punto de llegar a este muchacho Que el barro se acomode y creo que ya está listo Mi amigo Víctor Tineres Seguire el juego Y aquí salimos Con fuerza Marquillando, claramente, recuerdo al cobalto Silencioso Contraña y picada Silencioso Aguste del juego Este es el balanza que no está he creado ¡Ven! ¡Ven! Fue este cobalto que sigue matando dinamita Y silencioso ¡Ven! Al final de cuentas resolviendo este crucidrama Con el clavo, cabalión ¡Ven! Que aquí te sales Así es Efectivamente Ese cobalto ha sido prácticamente ya el lado parece que hay que llamar el silencioso y el seleccionado la puntada está bien bienvenido a un pequeño momento así es, vaya y el gozo parece bien los dos se recalquen completamente todo sorpreso en sus piernas a la derecha no tiene que celebrarlo el lado silencioso no se lo vi no se lo vi no se lo vi arroja no se lo vi arroja los piernas vámonos ale, ale, ale ale de ahí vamos vamos ya ¡Gracias!